Aunque te digan algo, Dios, que nada puede cambiar, lucha por los derechos, lucha por la libertad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, esta es la conclusión de nuestro recorrido. Nuestro recorrido acompañando el don profético que Dios le concedió a un hombre llamado Eliseo, un hombre poderoso en milagros por la misericordia de Dios. Eliseo, según cuenta el capítulo cuarto del segundo libro de los Reyes, le dio una bendición muy especial a una pareja, ya eran mayores, anhelaban un hijo que no habían podido tener. Pero a esta mujer, y eso fue lo primero que destacamos, no se encerró en su tristeza. No se quedó solamente llorando su desgracia. No se dedicó a lamer las heridas. Uno puede derribarse algunas veces por la tristeza. Puede que la tristeza te derribe. Puede que la decepción te apague, pero no te quedes ahí. Esa es una enseñanza muy importante de este texto de Eliseo y este matrimonio. El niño nació. El niño nació, regalo de Dios. El niño creció, regalo de Dios. Pero el niño se enfermó. Algo le dio en su cabeza, porque lo último que dijo era que le dolía muchísimo la cabeza. Pobrecito. Tal vez en el lenguaje de hoy diríamos, quizás fue un derrame cerebral, un aneurisma que se estalló, quién sabe qué sería. El niño murió. La mujer no entró en desesperación. Esta es la primera lección. La mujer no entró en desesperación. Ella no hizo todo perfecto. Luego vamos a hablar de alguna cosa que no la hizo bien. Pero ella no entró en desesperación. La vida a veces tiene momentos que son muy duros. Momentos que no estábamos esperando. Sorpresas negativas que nos llenan de dolor y de desconcierto. Y la primera lección que aprendemos es, no te dejes llevar por la desesperación. Y hay dos recursos que les voy a contar. Dos recursos, hermanos amados, que son muy importantes para que uno jamás se deje llevar de la desesperación. Este es un secreto muy importante. Secreto lo llamo yo. Pero está bien claro en la Biblia y está bien claro en la vida de los santos. Para no entrar nunca en desesperación, lo primero que uno tiene que tener claro es que sólo Dios es firme. Sólo Él es la roca. Y esto significa entender que cualquier otra cosa, cualquier otra cosa creada, puede fallar. Todo puede derrumbarse. Todo puede caerse. Sólo Dios es firme. decir con frecuencia en el propio corazón. Sólo Dios es firme. ¿Por qué? Porque nos pueden decepcionar muchas personas. A veces tu mejor amigo, tu mejor amiga, te sale con una cosa que tú dices, pero ¿cómo me está pasando esto? Esto no es posible. Esto no puede estar sucediendo. Sólo Dios es firme. Sólo Él permanece. Esto quiere decir que la gente nos puede decepcionar, que la gente nos puede fallar, o que la gente se puede morir. Como he tenido que viajar bastante por el servicio misionero, una cosa a la que yo me acostumbré en los últimos años de la vida de mi papá, cuando ya su salud era un poco frágil y cada vez más frágil, una cosa a la que yo me acostumbré. Cada vez que me subía a un avión, yo pensaba, ¿y si cuando vuelva ya no está? Usted puede pensar que es un pensamiento trágico. Si usted es una persona supersticiosa, usted puede decir, ¿para qué invoca esos malos pensamientos? No. No. No es que yo deseara que mi papá muriera. Claro que no. Sí. Simplemente, con mucha serenidad, cuando yo me subía a un avión, yo pensaba, quizás lo vuelvo a ver, quizás no lo vuelvo a ver. Está en manos de Dios. Eso me sirvió mucho, porque el último viaje de mi papá, tuvo que recorrerlo completamente solo. Mi papá murió de COVID el 18 de enero del año 2021. Yo estaba en Bogotá, donde él también vivía. Cuando empezaron a presentarse síntomas muy ambiguos, le hacían un examen, parece que sí tiene otro examen, parece que no tiene. Fui a verlo, le di la unción de los enfermos, la verdad es que estaba débil. Con el amor que yo le tenía, pensando con el corazón, yo vi cómo se lo llevaban en la ambulancia. En ese momento no había certeza de que fuera COVID. Me sonrió. Fue la última imagen que me quedó de él. Nos sonrió a todos. Levantó su mano y se despidió. Se lo llevaron en la ambulancia. A los dos días había un diagnóstico definitivo. Se trata de COVID. Es un caso grave y preocupante, porque mi papá presentaba deficiencia renal y otras complicaciones propias de su avanzada edad. Ya no volví a verlo en persona. Esa vez no fue que yo viajara y él se quedara y se muriera. Fue él el que se fue a ese extraño viaje que muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes padecieron lo mismo que yo. Tener que despedir a una persona sin siquiera poderla ver cuando ya ha muerto. Hablábamos por teléfono. Yo fui la última persona de la familia con la que él habló. Desde su clínica con COVID, que ya era bastante grave y con gran deficiencia para respirar, él me llamó. Recibí la llamada con gran sorpresa. Eran las nueve y cuarto de la noche. Me alegró mucho escucharlo, pero se le oía bastante agitado. Trató de tranquilizarme. Me dijo varias veces, todo va a estar bien. Y creo que tenía razón. Todo está bien, porque todo está según el querer de Dios. Media hora después, llegó un mensaje avisando que había fallecido. La muerte siempre es muy dura, la muerte de las personas que amamos. Pero yo pienso que tantos meses, tantos años preparándome, me ayudaron a recibir con serenidad una muerte que fue especialmente impactante, porque lo mismo que varios de ustedes o muchos de ustedes, yo tampoco pude despedirme de mi papá que se iba por el COVID. hermanos míos, no esperes a que te llegue la mala noticia para empezar a prepararte. No esperes la mala noticia. La mala noticia debe pillarte ya entrenado. Y el principal entrenamiento es, todo puede fallar, todo puede cambiar, todo. Solo Dios es. En el libro del Éxodo, capítulo tercero, Dios revela su nombre a Moisés. y la expresión que utiliza es, yo soy el que soy, él es el que es, él es el que permanece. Los demás nos pueden fallar, los demás se pueden ir, las cosas pueden cambiar. Un día, un día, a todos los que estamos aquí, niños y jóvenes, a todos los que estamos aquí, un día nos llegará una noticia. A él le llegó, a mi papá le llegó esa noticia. Lo que usted tiene, señor, es COVID y es muy grave su situación. Para otra persona, el diagnóstico puede ser, tienes un cáncer y la esperanza de recuperación es muy pequeña. Para otra persona puede ser, tienes Parkinson. Para otra persona, tienes una infección muy grave. Uno tiene que prepararse. Y la manera de prepararse es saber, hoy estoy, hoy estoy y hablo y predico y viajo, pero yo no sé cuánto tiempo va a seguir así. Yo no soy eterno. Él es el único eterno. Él es el único que permanece. Él es el que es. Él es el que es. Decía mi amiga de Siena, Santa Catalina, Tú eres el que es y yo soy la que no soy. Hermanos, no esperes a que llegue una mala noticia. No la esperes. No esperes a que llegue la mala noticia para prepararte. Desde el principio, desde hoy, desde ya, hay que saber, sólo Dios es. Entonces, mi familia puede fallar. Mi fama se puede acabar. Los amigos pueden irse, morirse, traicionar. Todo eso puede suceder. Tenemos ya un júbilo en Colombia por un sacerdote. Voy a decir su nombre porque la noticia es pública. Este sacerdote se llama Carlos Yepes. Yo lo conocí a él hace años, hace unos 25 años. Pero imagínate, le levantaron una calumnia. Un muchacho le levantó una calumnia de abuso. Porque así como hay casos vergonzosos y dolorosos de auténticos abusos por parte del clero, también hay gente que calumnia por rabia, por venganza, por celos o buscando dinero. Calumniaron a este sacerdote. El caso era tan grave, la investigación en la fiscalía era tan grave, que finalmente él quedó suspendido. Esa expresión significa la prohibición de confesar y de celebrar la misa en público. Se le vino ese terremoto a este hombre, Carlos Yepes. Cinco años duró así. Cinco años. Con esa prohibición, siempre mantuvo su inocencia. Siempre dijo, no es cierto lo que está diciendo ese muchacho. No es cierto, es una calumnia. No es cierto. Por supuesto, ante la ley, las palabras de él no valen. Se logró demostrar la semana pasada que el Vaticano levantó la pena canónica. Y hoy están en los medios de comunicación de Colombia las fotos de la primera misa que vuelve a celebrar el padre Carlos Yepes. Mira, te cuento esto para que te alegres, porque se hizo justicia, aunque fueron cinco años de tortura. Cinco años. Cinco años donde muchos amigos de él se apartaron. Cinco años donde su fama y su nombre fueron ensuciados. Cinco años donde Internet se llenó de otra noticia más, de otro cura abusador. Cinco años. Un día, eso puede pasarle a otra persona. Y yo tiemblo en decírtelo. ¿Quién de los sacerdotes está libre de una calumnia bien montada? Eso puede llegar en cualquier momento. Y hay tan mal ambiente contra los sacerdotes, tan mal ambiente, que la tendencia, incluso dentro de la misma iglesia, es empezar por creer las acusaciones. Por eso te digo, todo puede fallar. Todo puede fallar. Todo se puede derrumbar. Y todos los días uno tiene que tener claro a eso. Mi Señor es mi fortaleza. Mi Señor es mi refugio. Mi Señor es la roca. Mi Señor es el que no se derrumba. Mi salud puede fallar. Una calumnia me la puede levantar. Un negocio puede resultar mal. Un amigo mío, con el que nos volvimos a encontrar hace poco, comerciante, puso un negocio de importación y exportación. Empezó a irle muy bien. Muy bien. Ganaba buen dinero. Como todo comerciante, tenía que relacionarse con mucha gente. Por definición, un comerciante trabaja con mucha gente, exportando, importando, en el caso de él. En una de esas exportaciones, uno que era cliente de él, metió broma. Pillaron el cargamento. detuvieron a todos los implicados y a mi amigo lo metieron a la cárcel. Él sostuvo todo el tiempo su inocencia, pero duró meses en la cárcel. Finalmente se demostró que él no tenía nada que ver con eso. Sale de la cárcel. Incluso recibe una indemnización. El día que él se levantó para recibir la noticia de que había una orden de captura contra él, era un día tan normal como cualquier día. Él no podía imaginarse que ese día le iba a llegar esa noticia. Oh, yo les pudiera contar tantas cosas. Mi cuñada murió de una negrisma hace años. Salió por la mañana a trabajar. Una historia muy parecida a la del niño, hijo de aquella señora en la Biblia. Mi cuñada salió a trabajar. De pronto empezó a sentirse mal como mareada. Se le empezó a trabar la lengua. Señal pésima de un problema cerebral. Se desmaya. La llevan al centro de salud. Corren con ella al hospital. Llega al hospital con muerte cerebral. Mi cuñada. Totalmente muerto en su cerebro. Aneurisma fulminante. ¿A quién de nosotros no le puede suceder algo así? ¿A quién de tu familia no le puede suceder algo así? Hermanos, entendamos por favor que la vida es frágil. Entendamos que sólo Dios es cuando yo vengo a un lugar como este y ya les he contado que esta es la primera vez que estoy en Villahermosa. Si ustedes quieren, llámenme trágico. Si quieren. Pero cuando yo vengo a un lugar como este donde he encontrado tanta alegría, tan hermosa fe, tanto amor, yo digo, ¿me concederá Dios volver? No lo sé. Yo lo quiero. Pero yo no lo sé. Yo no lo sé. para no caer en la desesperación hay que vivir en la humildad y en la oración. Sin angustia. Lo que yo les contaba a mi papá. Yo me subía al avión. ¿Por qué hablo tanto del avión? Porque yo vivo en Bogotá y mi papá vivía en Bogotá. Yo me subía al avión y yo decía, si no lo vuelvo a ver, yo sé que estoy haciendo en conciencia lo que debo hacer. Hay que vivir en humildad. Hay que vivir en oración. Ese es el primer consejo. Y el segundo consejo que les voy a dar. Por amor de Dios, no tengan cuentas pendientes, sobre todo cuentas de afecto, de perdón, de gratitud. Ustedes saben que un sacerdote tiene que ver muchas cosas de la vida humana. Del principio, bautismo de niños, al final, los funerales. Nosotros los sacerdotes acompañamos toda la vida humana. Yo he visto muchos funerales. Muchos. Y he tenido que presidir muchos. Y tengo que ir a las casas de velación o funerarias o como les llaman en cada lugar. Uno ve muchas lágrimas. Una vez me decía un psicólogo, ¿sabe usted qué es lo que más hace llorar a la gente en los funerales? yo le respondí lo que se me ocurrió. El amor me dijo no tanto. Lo que más hace llorar a la gente en los funerales son las cuentas pendientes. y yo creo que es verdad. Una vez en un funeral había una señora joven pero yo creo que yo que he visto tantas cosas yo no había visto un rostro con tanto dolor con tanta angustia casi digo con tanta desesperación. ella había peleado con el papá meses atrás porque el papá tampoco era ningún santo. El papá había sido un hombre infiel un hombre que había sacado dinero de la familia para dárselo al amante un hombre vicioso la hija se cansó de eso. La hija llena de dolor y de rabia en una pelea que tuvieron le dice no quiero saber que usted nunca más tiró la puerta y se fue de la casa de la casa paterna porque ya ella vivía en otra parte. Ella estaba llena de rabia uno entiende la rabia de ella pero esas palabras no se deben decir. Por favor no hagan eso jamás. El papá murió de un ataque cardíaco fulminante le llega la noticia ha pasado esto usted sabe que la gente a veces trata de ser caritativa tu papá está muy grave cuando le dijeron está muy grave ella misma presintió porque el corazón avisa no es que esté grave es que ya se murió vea tal parte a tal clínica lo que fuera cuando llegó claro el papá ya llevaba horas muerto y viene la angustia de esta mujer jamás me reconcilié con él yo no sé si él tuvo tiempo de perdonarme porque la última vez que hablamos lo humillé todo lo que pude lo humillé hasta que se sintiera una cucaracha y le dije que no quería saber de él y ahora se me murió y ahora quien repara ese corazón esta mujer se confiesa le pide perdón a Dios después de confesar se me da un abrazo ella no quería abrazarme a mí ella quería abrazar a su papá pero el papá está frío y tiente en una cama por favor no vivan con cuentas pendientes no vivan con cuentas pendientes no digan palabras que no pueden borrar no digan insultos que no pueden retirar y por amor y por amor a Cristo Jesús jamás humillen a un hijo de Dios ni a una hija de Dios yo sé que en medio de una discusión y en medio de una pelea la gente dice barbaridades no digan no digan barbaridades no las digan las palabras no se pueden borrar tan fácilmente y usted no sabe si va a tener tiempo para pedir perdón por eso que dijo no se demoren en agradecer digan gracias agradezcan mucho díganle gracias a las personas que tienen cerca que son las personas que muchas veces más maltratamos díganles gracias a las personas que tienen cerca porque una vez cuando estén fríos y tiesos en un cajón ya no te van a poder oír hay que decir gracias y yo quiero que uno de los frutos de este hermoso congreso sea la reconciliación si estás de pelea con alguien si has humillado a alguien si no te hablas con alguien no cometas el error de tener esa cuenta pendiente no cometas ese error esos son mis dos consejos para evitar la desesperación primero recuerda todos los días solo Dios es firme solo Dios es todo lo demás puede fallar mi vida mi salud mis negocios mi familia mi esposa mis hijos mi papá mis amigos todo puede fallar todo solo Dios es hermanos esta predicación puede extrañarle a alguna persona pero así es como se ha predicado clásicamente en la iglesia católica así es así así predicaba San Alfonso María de Ligorio así se predica que hago yo con llenarte la cabeza de puentecitos de hadas sabiendo que un día te puede pasar lo que te estoy diciendo solo Dios es y no vivas con cuentas pendientes no vivas pero es que me ha ofendido es que me ha decepcionado es que me hizo mucho daño si por supuesto por supuesto que te hizo mucho daño pero yo te digo una cosa si llega la hora de la muerte esa excusa no te va a servir alguien decía que el purgatorio que por supuesto existe no tanto como lugar físico no hablamos de eso el purgatorio es finalmente el largo camino para ajustar las cuentas que uno no ajustó en esta tierra no mueran con cuentas pendientes no vivan con cuentas pendientes en una de sus catequesis decía el Papa Francisco hablando de la familia y de la pareja si tienen una discusión digan las cosas no se ofendan pero digan las cosas pero no se vayan a la cama sin reconciliarse háganse ese propósito háganse ese propósito uno tiene que dormir en paz y uno tiene que levantarse para construir una historia nueva volvamos a la historia de este niño esta mujer porque por ahí empezamos esta mujer no falló en desesperación gracias a Dios dejó el cadáver del niño en la habitación y se fue a buscar al profeta de Dios pero ahora si viene la parte fea ella en medio de su dolor aunque no estaba desesperada en medio de su dolor le dijo al profeta para eso fuiste a mi casa para que salieran a la luz mis pecados el profeta se dio cuenta que ella estaba como borracha de dolor no se puso a discutir con ella simplemente emprendió camino para ir a la casa donde sucedió el milagro de la resurrección del niño pero yo quiero detenerle en las palabras de esta mujer afligida porque son palabras un poco extrañas reconozco que cuando las leí la primera vez por supuesto hace muchos años yo mismo quedé desconcertado yo dije pero porque esta mujer habla así porque esta mujer dice que van a quedar a la luz los pecados de ella porque habla así que tiene que ver la muerte del niño con lo que ella está diciendo es muy rara la frase de pero cuando uno se pone a mirar cual era la mentalidad de la gente en aquella época uno entiende que es lo que está pasando y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude para poder expresarme para poder explicarme bien y que todos comprendamos hermanos sucede que hay gente que cree que la relación con Dios es como una especie de negocio como una especie de contrato como quien dice si yo me porto bien si yo me porto bien me tiene que ir bien y al que se porta mal le tiene que ir mal como un contrato hay gente que se imagina la relación con Dios como un contrato y hay dos grandes errores en esa manera de pensar porque si una persona entre comillas se está portando bien y le va mal ¿en dónde va a quedar la fe de esa persona? hay dos libros de la Biblia que cuentan historias así un hombre llamado Foco el del libro de Foco era un hombre que vivía rectamente y por instigación y ataque de Satanás le cayeron una cantidad de desgracias en sus ganados en sus campos y lo más doloroso en sus hijos y en su propia salud en su propia salud lamentablemente la esposa dejó en vez de ayudar empeoró las cosas porque la esposa que veía como caían todas esas desgracias sobre los bienes sobre la salud sobre los hijos sobre los ganados sobre todo la mujer así desesperada peligro de la desesperación suelta esta frase que parece salida de la boca de Satanás maldice a Dios y muérete imagínese esa frase esa dijo esta señora entonces todo el libro de Job es el planteamiento de ese problema si yo creo que por ser bueno me tiene que ir bien es que no he leído el libro de Job hay que leer el libro de Job hay que hacerse amigo de toda la Biblia si yo creo que por ser bueno me debe ir bien si me sucede algo malo voy a levantar los puños al cielo y le voy a decir a Dios para que me sirvió creer en ti para que me sirvió ir al congreso de agosto para que me sirven mis rosarios para que sirve tratar de ser bueno no cometas ese error además la persona que se imagina que al que se porta bien todo le va a ir bien y al que se porta mal le tiene que ir mal va a cometer el error que cometió la señora de nuestra historia porque ella dijo para que me diste un hijo para que Dios me dio un hijo para que salieran a la luz mis pecados que era lo que había en la cabeza de ella que como el niño se había muerto ese tenía que ser el resultado de los pecados de ella es decir si me porto bien me va bien si algo salió mal es que me porté mal ese era el razonamiento de ella ya casa en términos de lógica matemática eso se llama si fe implica q no q implica no fe entonces ella creía que la muerte del hijo era una especie de pago que Dios estaba haciendo una especie de ajuste de cuentas por los pecados de ella o sea que cual era la imagen que ella tenía de Dios que Dios si me dio un hijo pero para luego darme un garrotazo salvaje que se me muera el hijo y cobrarse los pecados que yo cometí esa es la idea que ella tenía una idea que lamentablemente algunas personas tienen es la idea de la retribución en esta vida por supuesto que hay retribución y por supuesto que al que obra bien le irá bien pero no necesariamente en esta tierra posiblemente en el cielo ahora que veo esta niña hermosa que está aquí cerquita tú me haces acordar preciosa tú me haces acordar de otra niña llamada Bernadita Subirú la niña de Lourdes la que tuvo las apariciones de la Virgen Inmaculada en Lourdes la Virgen le habló varias veces y en una de las veces le dijo a la niña prometo hacerte muy feliz pero no será en esta tierra claro que Dios retribuye los bienes con bienes y claro que los males tienen su pago y castigo claro pero no necesariamente en esta vida así que sáquese de la cabeza si acaso le llega a suceder algo duro sáquese de la cabeza por favor que por qué me pasa esto por qué me pasa esto creo que les conté la historia de un señor que tiene problemas en sus negocios y decía pero que pecado estamos pagando la misma idea de la señora la misma deja de estar pensando que si una cosa mala te sucede es que Dios te está cobrando no ese no es Dios ese no es Dios y tampoco pienses que si obras el malo y no te sucede nada malo en esta vida me salvé la saqué barata soy un triunfador no toda obra buena tiene su recompensa y toda obra mala tiene su consecuencia toda pero no necesariamente en esta vida esa es la lección que debemos tomar de las palabras de esa mujer pero como les conté en la predicación pasada Eliseo fue muy comprensivo Eliseo no discutió con ella lo cual también es una lección a veces cuando una persona está aturdida de dolor aturdida de dolor es mejor no discutir hay que esperar a que la persona se calme un poco Eliseo no discutió con ella se puso en camino para ir a la casa de ella donde estaba el cadáver del niño llegaron allá Eliseo se quedó a solas con el niño con el cadáver e hizo algo muy raro se achicó se acurrucó ese verbo existe se acurrucó se achicó juntando su frente con la frente del niño sus pies con los pies del niño sus brazos con los brazos del niño es una cosa muy rara finalmente sopló como Dios al crear al ser humano y el niño resucitó que lección nos da ese desenlace feliz pero inesperado de lo que le pasó al niño que lección nos da hermanos ustedes y yo ya conocemos a Jesucristo y dice la carta a los filipenses capítulo 2 Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarma de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo se abajó significa eso se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre esas palabras son de la carta a los filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 ahora permítanme hermanos que compare segundo de reyes capítulo 4 con filipenses capítulo 2 en segundo de reyes capítulo 4 tienes al profeta currucado haciéndose chiquito como un niño y en filipenses capítulo 2 tienes esto no hizo alarde él Jesús no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se hananado se achicó estoy seguro que esta frase que voy a decir no la has oído nunca y es muy tierna sabes quién es Jesús es Dios acurrucado ese es Jesús es el Dios que se achicó para ponerse a nuestra medida el profeta en serio se achicó ya no sé cómo achicarme más él se achicó se achicó él se hizo del tamaño del niño él se acurrucó Cristo es el Dios acurrucado Cristo es el Dios que se empequeñeció se empequeñeció hasta caber en un pesete se empequeñeció hasta caber en nuestra ropa para que una mujer pudiera tocarle el manto y quedara curada se empequeñeció para caber en nuestros dolores se empequeñeció para que la cruz fuera de su tamaño se empequeñeció se acurrujó se achicó para caber en el sepulcro como Eliseo se acurrujó para darle vida a ese niño Cristo se acurruca Cristo es el Dios acurrucado el Dios que se empequeñece para hacerle su tamaño para que puedas recibir Dios pero todavía me falta lo más admirable que es una cosa que a uno le sacude el corazón sabes tanto se empequeñeció tanto se acurrucó que está presente en el santísimo sacramento del altar así se acurrucó así se acurrucó Dios la próxima vez que mires a Jesús acurrucado al Dios acurrucado la próxima vez que veas esa hostia sanca santísima en las manos del sacerdote y todo sacerdote es indigno nadie puede estar cerca de la santidad para tocar el cuerpo de Cristo nadie pero la próxima vez que va a ser en unos minutos porque este congreso termina con la Eucaristía la próxima vez que veas la santísima hostia consagrada en las manos del sacerdote hazme un favor acuérdate de mí y tú vas a mirar a esa hostia hermosa luminosa tú vas a mirar ese pan que ya no es pan sino pan de vida tú lo vas a mirar y vas a decir es el Dios acurrucado es el Dios que se hizo tan pequeñito para caber en tu boca el Dios que se hizo tan pequeñito para que tú pudieras pronunciar su nombre Jesús es el Señor eso lo puedes decir tú eso lo puedo decir yo el misterio de Dios cabe en tu boca Jesús es el Señor en el idioma que lo quieras decir Jesús es el Señor el misterio de Dios cabe en tu boca y la presencia viva y palpitante del Dios eterno vivo y palpitante llega a tu boca con el sacramento de la Eucaristía es el Señor acurrucado es el Dios acurrucado es el Dios que se hace tan pequeño para que tú lo puedas comer lo puedas besar lo puedas hacer carne de tu carne porque Él tomó tu carne para ser como tú Él merece el más cariñoso aplauso gloria a Dios el liceo sopló para darle vida a ese cadáver sopló se acurrucó y sopló Cristo se acurrucó se hizo pequeño hasta humillarse de la cruz y sopló el soplo de Cristo se llama Pentecostés es el soplo del Espíritu el soplo que te da la vida el soplo que te hace una mujer nueva el soplo que te hace un hombre nuevo el soplo que hace nuevo tu matrimonio el soplo que hace nueva tu vocación el soplo que hace nuevo tu sacerdocio el soplo que hace nueva tu alegría que grande lo que hizo el liceo pero mucho más grande infinitamente más grande lo que ha hecho el Dios acurrucada Cristo nuestro Señor tan bello tan bello mi trabajo es que tú te enamores de Jesús que lo ames apasionadamente que sientas porque es verdad que ya no puedes vivir sin Él ni un solo día ni un solo instante que ya no puedes vivir sin Él por eso por eso yo tengo una expresión que casi no le gusta a nadie una expresión que les digo a veces a las parejas cuando tengo así harta confianza con ellos porque las parejas se dicen palabras bonitas que está muy bien entonces se dicen mi amor por ejemplo está bien que se diga mi amor amor mío está muy bien que se diga porque porque hay amor ¿no? está perfecto pero yo siempre les digo a las personas después de todo esto que les he contado hoy yo les digo a las parejas que hay dos expresiones que no me gusta que se digan las parejas es casi un chiste pero ustedes tengan paciencia y escúchenlo a mí no me gusta que se digan mi vida y no me gusta que se digan mi cielo 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 uno el de Cristo pero claro eso nadie me pone cuidado ni me hace caso ahí se siguen diciendo mi cielo cielito lindo y se dicen mi vida eso lo digo medio en chiste y medio en serio pero la verdad es que nuestra vida es él y mi trabajo es que tú ames a Cristo que sientas un amor encendido inextinguible victorioso hacia Cristo un amor que te haga decir lo mejor lo mejor que me ha sucedido lo mejor pero sin comparación lo mejor que me ha sucedido es conocer a mi Señor Jesús saber de él pronunciar su nombre tener esperanza en su redención y aguardar el momento en el que caiga el velo sobre esta tierra hermanos no tenemos una presencia mayor de Cristo que la que hay en la Eucaristía pero la Eucaristía es presencia con velo con velo ¿por qué? porque nuestros ojos ni los del cuerpo ni los de la mente son aptos para verlo en toda su gloria cuando caiga el velo lo veremos tal cual es o sea que superior a la Eucaristía solo el cielo yo por eso tomo tan en serio la palabra cielo superior a la Eucaristía solo el cielo solo eso cuando caiga el velo no veremos tal cual es terminamos esta predicación y terminamos estas enseñanzas con una palabrita sobre la flecha victoriosa estaba hablando Eliseo con el rey de Israel y le dijo toma esas flechas y golpea la tierra y el rey de Israel golpeó la tierra una dos tres veces ya no golpeó más y Eliseo se disgustó sobremanera y le dijo si hubiera seguido golpeando habrías derrotado a tu enemigo es decir al reino asirio que estaba al norte y que de hecho terminó invadiendo a Israel y por eso Israel desapareció para que veas el tamaño de las profecías de Eliseo pero como golpeaste solo tres veces y no seguiste golpeando por eso no vas a vencer definitivamente al rey de Asiria con esto de los profetas hay cosas que a uno le cuesta trabajo entender pero vamos a tratar de entender esto de la flecha victoriosa que es la que le da el nombre a este congreso ¿qué fue lo que le falló al rey? si usted mira cuidadosamente ese pasaje que no le voy a decir donde está porque no le tengo que hacer toda la tarea solo le digo que este era el segundo libro de los reyes como toda la historia de Eliseo si usted mira ese pasaje usted ve que el profeta le dijo golpea la tierra no le dijo cuantas veces si no cambia la orden no tiene no tiene por qué cambiar lo que haces hay que golpear con la flecha victoriosa ¿hasta cuándo? hasta que llegue la victoria y ese es el mensaje para nosotros el último mensaje de toda esta serie es sobre Eliseo hay que golpear la tierra pero sobre todo hay que obedecer a Dios yo pienso en Santa Mónica por alguna casualidad hay alguna mujer que se llame Mónica en esta asamblea tenemos alguna Mónica si ahí está una Mónica muy bien creo que solo hay una Mónica en todo este lugar creo que no está muy popular el nombre Mónica ustedes saben que Santa Mónica fue la mamá de un gran santo llamado San Agustín ¿a qué edad se convirtió San Agustín? a los 30 años de edad ¿cuánto tiempo estuvo Mónica golpeando con la flecha es decir con la oración 30 años el mensaje ¿cuál es? no te canses hasta vencer escribe eso que te conviene no te canses hasta vencer ora por ese hijo ora por tu conversión ora para vencer ese pecado no te canses de orar no te canses de servir no te canses de amar porque la victoria a mis hermanos y con esta frase termino o como dice el refrán y ya con esta me despido la victoria es de las es de los que no se cansan ¿amén? esa es la victoria de los que no se cansan de los que siguen de los que no se cansan yo me imagino que esta joven debe ser religiosa usted es religiosa usted no es religiosa si es está en discernimiento es una postulante le dio como un poquito de vergüenza decir que era postulante a ver enmiendes párese para que la vean una postulante eso es ahí está la queremos usted la queremos gracias siéntese ¿por qué agregué este tema con la postulante? porque yo dije esa tiene que ser religiosa bueno es postulante ¿sabe por qué? porque mire lo que está pasando con las comunidades religiosas y lo que está pasando con los matrimonios que golpean con la flecha pero un poquito llega la primera decepción yo me voy se casan y golpean con la flecha pero un poquito ay no ya no me gustó la cara que me hizo ese hombre ese hombre ese esposo no ya no me gustó nos separamos hay que seguir la victoria de los que no se cansan yo siempre hago este ejercicio estoy ya casi fuera de cámaras a ver ¿cuál es el matrimonio que lleva más años de casado aquí? ¿quiénes se postulan? a ver ¿quiénes tienen más de 40 años de casado si están aquí los dos? levanten la mano ahí le está diciendo ella ahí levanten la mano ¿quiénes tienen más de 45 años de casados? ahí están y el esposo ah no tienen que estar los dos me perdona señora pero tienen que estar los dos ¿cuánto tienen? 47 pasen aquí adelante pasen aquí adelante hay alguien que les gane a ellos que tenga más ¿quién da más? venga para acá venga venga cuidado tropieza las cámaras cuidado suban allá suban ¿cuánto tienen? ¿cuánto tienen? 41 41 41 lo lamento no clasifican eso tiene 47 ¿cuánto tienen? 53 cuidado con las cámaras cuidado con las cámaras cuidado con las cámaras pasense para acá por favor 50 bueno premio a consolación a ver parece que ganaron los de 53 53 53 casados por la iglesia no de convivencia no estoy bien por los civiles por la iglesia ¿cuánto? tenemos 31 o 32 mire aquí hay discusiones porque estamos celebrando sacramento del matrimonio ah bueno entonces esto queda en premio a consolación también ¿ustedes cuánto tienen? 52 ¿por la iglesia? sí avance por favor aquí están estos campeones por ahora 52 por la iglesia aquí va subiendo otra pareja ella le ayuda a él él le ayuda a ella ¿cuánto tienen? en septiembre cumpliendo 54 pero ahorita tenemos 53 53 53 53 por la iglesia sí por la iglesia siga por favor lo lamento usted queda en segundo lugar pase aquí por favor 53 por la iglesia ¿alguien da más? hermanos obsérfese el cariño con el que se toman de la mano yo les voy a decir una cosa felicitaciones a todos claro pero yo les voy a decir una cosa 53 años caminando juntos en septiembre cumplimos 54 ella me aclara en septiembre 54 septiembre 54 septiembre ya es el otro mes bueno yo quiero decirles una cosa ¿sabe qué necesita México? necesita gente que no se canse necesita gente que perdone necesita gente que sepa avanzar sabiendo que somos imperfectos parejas los quiero mucho y los bendigo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vuelvan a su asiento muy bien cuidado al bajar cuidado al bajar pónganse bien todos por favor el niño y la cámara cuidado el niño y la cámara por favor repiten después de mí Señor Jesús enseñanos a vivir con sabiduría recordando que sólo tú eres la roca Señor Jesús enseñanos a vivir con humildad entendiendo que tus planes son perfectos y que la alegría perfecta sólo estará en el cielo Señor Jesús enseñanos a vivir con perseverancia porque tú nos enseñaste sólo el que persevere hasta el final se salvará sólo el que persevere hasta el final se salvará amén ahora les voy a ofrecer la bendición y después nos preparamos para la Santa Misa el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre amigos Dios es grande la gloria sea para él amén aplausos Gracias.